Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Quiero que me recuerden por lo que fui, se graba para despedirse antes de morir por COVID-19. Durante la pandemia lamentablemente miles de sanitarios han perdido la vida tras contraer el coronavirus mientras cumplen con su compromiso de atender a los pacientes, en algunos casos, sin los equipos de protección necesarios para prevenir contagiarse. Recientemente, el caso de un enfermero mexicano de 28 años conmocionó a todos, Sergio Humberto Padilla Hernández, quien trabajaba en el Estado Mexicano de Chihuahua. Él falleció horas después de haber grabado un video despidiéndose de sus seres queridos. Las escenas se han difundido para crear conciencia sobre el peligro del COVID-19, incluso para los más jóvenes. A pesar de su corta edad, Sergio no resistió las complicaciones que sufrió por el virus. Bueno, pues, llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial. Quiero que, pase lo que pase, cuál sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, quiero que me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. El enfermero se expresó de manera optimista sobre su estado de salud. Voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, no más que me recupere y vamos a seguir adelante, dijo en el video que grabó desde la cama del Hospital Ángeles donde permanecía ingresado. Se dirigió a sus familiares y amigos sin saber que esa sería la última vez que lo haría, y que su video le daría la vuelta al mundo. Los volveré a ver amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón, dijo Sergio. Apenas transcurrieron unas horas desde que grabó el video cuando lamentablemente falleció. En México, hasta ahora se han registrado 961.938 casos de pacientes infectados con coronavirus, y 95.027 fallecidos. En Chihuahua y Durango se han producido las cifras más alarmantes sobre la ocupación hospitalaria que hasta entonces es de 86 y 75%, respectivamente. Según la Universidad Johns Hopkins, México es el cuarto país con más muertes acumuladas, y el décimo en el mundo con mayor número de contagios. En el país latinoamericano, la tasa de mortalidad es del 10%. Uno de cada 10 pacientes diagnosticado con coronavirus muere por la enfermedad. Es uno de los índices más alto en el mundo. La noticia de la muerte de Sergio después de la difusión de su video ha conmovido a miles de personas. El personal operativo y administrativo de la Dirección de Seguridad y Vialidad Pública de Cuauhtémoc lamentaron la pérdida del miembro del equipo en el área de enfermería creada en el interior de la institución. Sergio era uno de los cuatro enfermeros de turno que desde hace algunos meses trabajaban en la corporación, principalmente haciendo revisiones generales al personal, y a quienes eran remitidos al área de prefectura por alguna falta administrativa. Lo describieron como un joven profesional muy amable, servicial y preocupado por la salud de los policías, secretarias y personas detenidas en la sanidad pública. Expresaron sus condolencias hacia sus familiares y amigos en un comunicado emitido por el suboficial Juan Carlos Rentería Villegas. La grabación de Sergio lo convirtió en un embajador de la importancia de no subestimar el riesgo del virus sin importar la edad ni la condición del paciente. Compártelo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.